Mis amigos, amigos cibernéticos de la República Dominicana y el mundo no importa la hora porque ahora es la mañana de hoy lunes que casi es martes vine a una fiesta onomástica de un dilecto amigo que otorga el honor de privilegiar las discotecas de la ciudad de New York DJ El Flaco que ha hecho un camino largo primero estuviste en unos lugares que fueron malo agradecidos pero veo que te mantienes vigente y eso es lo más importante, no es llegar sino mantenerse palabra para este público, lanuevofarándula.com Señor, le doy la gracia a Dios por este día tan bonito que hemos tenido y también a todo el público que de una manera u otra viene domingo tras domingo a los domingos gigantes con El Flaco aquí en El Patrón pero también le doy gracias a muchos promotores que como ellos, como Papa que está por ahí Charlate que están aquí y la gente del Patrón déjame darle un paneo entonces a esos muchachos mira que belleza, mi hijo Papa Charlate que llegó y se quedó con el Mercado nada más falta que yo vuelva para atrás para que vea que le cago un garrotazo queremos decirle que el Patrón Charlate, una vaina bien Charlate, mi hermano, por eso entonces este mercado es un mercado negro si usted va a Santo Domingo y va al Mercado Negro va a La Pulga ¿me entiende? que aquí no hay nada claro aquí todo se vive de... bueno yo no entiendo eso, lo que yo sí sé es que la cosa estaba buena porque pude ver a Sexapil ahí encendido hice un paneo al público, esto estaba a casa llena y parece que o te atendieron o tú mismo te atendiste porque había champaña por doquier quedan para la muestra un botón el amigo que está a tu lado no me digas nada que ellos, eso se sabe para la muestra un botón que todavía a esta hora de la mañana queda champaña por un rato el amigo acá estoy preguntando, yo sé que tú estás encendido el amigo que tú me presentaste ¿qué es lo que es aquí? se le ve que una parte de la empresa, ¿verdad? sí, sí, sí ¿y cuál es el miedo? no, no, ningún miedo ese es el propietario de este negocio del Pastrana Club ¿un muchacho hoy? nosotros vamos juntos a trabajar como un equipo de trabajo para unificar lo que es el ambiente mexicano con el ambiente dominicano ya no hay mexicanos, aquí lo que hay es latinos latinos somos internacionales es un mosaico de grupos étnicos que ya no marca un país sino que se marca los latinos y qué bueno que en buena hora usted ha venido para nosotros un honor la nueva farándula de la tiempo el Boleto Master le damos la cordial bienvenida y estamos a su orden ¿su nombre, por favor? Luis Núñez Luis Núñez un placer verdad que nos sentimos muy contentos con la invitación que nos hizo el Flaco y yo me siento contento también de que usted nos acoja en su negocio muchacho joven, talentoso primeramente bienvenidos a la farándula de DJ Flaco por apoyarnos y que este club está abierto las puertas para toda la gente que quiera venir a disfrutar de este nuevo club que está en servicio de mexicanos el patrón, el nombre del club el patrón del club su teléfono para que la gente pueda verlo en la página 646-228-0275 repítaselo otra vez, por favor 646-228-0275 gracias, ya ustedes saben ¿hay una página cibernética que puedan accesar? facebook elpatrón nightclub.com muchísimas gracias para mí ha sido un honor como cronista de arte me siento identificado con estos grandes eventos Flaco, si era tú porque tú eras el invitado especial porque quiero decirle a la gente que lo esperamos que el patrón nightclub todos los lunes son los lunes populares con el flaco en el patrón queremos decirle que aquí papá, charlaste vengan a cantar cumpleaños aquí, vengan una bulla para el flaco siempre que las mujeres entran gratis hasta las 12 de la noche aquí no es bulto Alberto Cruz que llegan que a las 11 y 40 les cobramos aquí van a entrar gratis hasta las 12 no cotorra no bulto eso no es la papá que sí nosotros respetamos al público para que este negocio no bulto con un 800 realidad realidad así ya no hay que cantar cumpleaños con esa palabra bueno estaba aquí papá participando de esta entrevista y yo como coronita de arte le digo hasta luego reportando para todos ustedes desde el patrón en la ciudad del Bronx gracias 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 gracias